Bien, entonces pasamos a esa solapa que habían abierto, la que habíamos creado, la nueva. Pues en ese elemento nuevamente podemos volver a editar. Seleccionamos el objeto, vean que ahorita yo estoy en el proyecto y me aparece esta opción de editarlo. ¿De acuerdo? Lo voy a editar. ¿Estamos todos ahí? ¿Todos estamos aquí? Ok, entonces pongan atención en lo siguiente. Ustedes tienen varios datos, ¿no? Aquí ya que vienen los datos como un archivo de AutoCAD. Si yo lo selecciono me dice, esto es un archivo de AutoCAD. Si estos datos no cambian, los dejamos así porque son datos constantes. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Pero si no fueran constantes, a mí lo que me interesa es editarlos. Entonces tengo la opción de explotarlo. Vamos a utilizar Partial Explode. Demos un clic aquí en Partial Explode. Me dicen si no pueden o si pueden. Sí, me aparece este mensaje que hay dentro de la solapa más de 85 mil elementos y me dice solamente puedes exportar, 10 mil no puedes exportar. Más de 10 mil no puedes exportar. O sea, cuando traigan un archivo de AutoCAD y lo quieran exportar, no los va a dejar. ¿Por qué? Aquí hay un montón de líneas y de texto y demás. Sí, entonces cuando quieran hacer esto, no se recomienda una porque Revit va a leer toda la información de AutoCAD. Entonces si realmente quieren trabajar su solapa, el croquis obviamente ese no va a ir para empezar. ¿Por qué no va a ir el croquis? Porque en todos los proyectos va a ser diferente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo quiero hacer un Full Explode? Me va a decir exactamente lo mismo. Sí, porque aquí en esa parte del croquis pues son donde están la mayor parte de elementos. Esto no significa que no lo pueden hacer desde cero en Revit. Pueden empezar a trazar líneas y aquí viene precisamente los grosores de líneas. ¿Recuerdan que veíamos el tema de los grosores de línea? ¿Dónde están los grosores de línea? ¿Quién me dice? Si lo veo en Vue, veo Thin Lines. ¿Pero dónde veo los grosores de línea? ¿Propiedades de dónde? ¿De quién? ¿De dónde? Eso lo van a encontrar en Manage. Y en Manage van a encontrar esa sección en Additional Settings. En Additional Settings vienen ahí grosores de línea, Line Weights. Y ahí vemos los grosores que hay para los elementos de anotaciones, es decir, para líneas 2D. Entonces, ¿qué pasa? Yo doy clic en hacer una línea y si yo veo, este elemento me dice que son de Tile Blocks. ¿De acuerdo? ¿Sí ven esto? Son subcategorías. Oye, ¿y dónde le cambio el grosor de línea? Si aquí en las propiedades no me deja. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Entonces, ¿dónde puedo hacer ese cambio? Tenemos la opción, tanto en las opciones de un View Template en Visibility Graphics o directamente en Visibility Graphics. Tengo aquí Visibility Graphics y aquí tengo todas las categorías de anotación. Y en las categorías de anotación veo líneas medias, thin lines y white lines, que son las que les mostraba en esta pantalla. ¿Sí? Thin lines, white lines, medium lines. ¿Sí? Esas son las categorías que hay. No significa que yo no pueda hacer más. Pues puedo entrar a esas opciones de Visibility Graphics y cambiarlas. ¿Cómo lo hago? Visibility Graphics, las categorías de anotación y aquí. Si yo quiero agregar más grosores de línea o más tipos de línea para los elementos 2D. Si no, pues voy a tener gruesas, medianas y delgadas. Y unas líneas ocultas. Pero si quiero crear más, es aquí. Object de styles y aquí lo voy a encontrar. Medium lines, thin lines, white lines y aquí vienen los códigos de su grosor. ¿Sí? Líneas de referencia, planos de referencia, anotaciones genéricas. Pues aquí está el white lines es 5, thin lines es 3 y medium lines es 3 también. Pues lo voy a mostrar nada más aquí como ejemplo de las 3. Una, thin lines. Otra, white lines. Medium lines. Entonces yo activo aquí la visualización. ¿Sí ven la diferencia? Esto se puede hacer desde aquí o desde el proyecto. Entonces todo eso lo puedo estar cambiando. Y esto puede estar dentro de un View Template para que ustedes no lo tengan que estar editando. Y esto funciona exactamente igual para los elementos dentro del template o dentro de cada vista de View Template. ¿Sí queda claro? Pues aquí ustedes pueden cambiar los grosores o los códigos. ¿Sí?